Más de una tonelada de droga entre marihuana y cocaína base fue decomisada gracias a la investigación realizada durante un año por diversas brigadas antinarcóticos de la PDI de la zona norte, lideradas por la brigada de Iquique. Investigación que dio como resultado la captura de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas que tenían su base operacional en la comuna de Pica. Hoy día podemos señalar con mucha satisfacción que hemos detenido a un líder emblemático narcotraficante de la zona norte del país. Llevamos muchos años de investigación y nunca había sido detenido por esta policía. Hoy día lo tenemos posesionado, relacionado con este importante cargamento, don Oscar Ticona, y por lo tanto junto a él también otras ocho personas, cuatro de las cuales son de nacionalidad boliviana y cinco son chilenos. Durante el procedimiento realizado en siete días también fueron incautados cinco vehículos con los que se transportaba la droga y dinero en efectivo. Según las autoridades regionales, este decomiso es el mayor que se ha realizado en los últimos tiempos y podría ser avaluado en más de ocho mil millones de pesos. Más de seis millones de dosis que ya salió de la calle y que principalmente no van a estar situadas en la región de Tarapaca. Este no es el primer procedimiento relevante que tenemos, sin lugar a duda que es el más importante en el último tiempo, pero tuvimos uno muy parecido el año pasado que también lo mostramos acá, inclusive con la presencia del ministro de Interior. Ya habla del buen pie en que está el trabajo con la Brigada Antinarcótico, que es una unidad especializada de élite de la Policía de Investigaciones de Chile. Operación denominada Águilas de Pica, que realizó la detención en María Elena, en la segunda región, lugar donde se estaba realizando el traspaso de la droga que seguiría destino hacia la región metropolitana. Normalmente lo que hacen estos grupos es precisamente salir y entrar a Chile por pasos no habilitados. Tienen lugares dentro de lo extenso que es el desierto, de algunas propiedades inclusive en las cuales dejan guardada la droga porque no es llegar y transportar mil kilos y tener a quien entregárselo. Tiene que ser una operación coordinada y obviamente cuando se disponían luego a hacer la entrega, desenterraban la misma, la subían a bordo de vehículos y luego la llevaban al lugar de destino. Un caso amparado en la ley 20.000 que tiene más atribuciones para investigar que la ley común y que será formalizado como tráfico de drogas con el agravante de que se trata de una agrupación de delincuentes internacionales. Queda mucho por seguir investigando, queda mucho por seguir demostrando también, hoy día no se trata tan solo de investigar, sino que también de demostrar que realmente estas personas estaban dedicadas en 100% a lo que organizarse criminalmente, distribuir e ingresar drogas desde otros países y ponerlas con receptores finales en la región de La Serena y Santiago. De esta forma queda desarticulada una banda de narcotraficantes que operaba entre Chile y Bolivia desde hace más de 15 años, los cuales podrán ser condenados a penas de entre 10 y 15 años de cárcel. ¡Gracias!